Hola que tal amigos como están? Los saluda como siempre su amigo Adan JP y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de ADN de C-Design donde te presento prácticamente el primer capítulo de CorelDRAW. Así es mis amigos, hace ya algunos años empezamos a realizar videos tutoriales de CorelDRAW pero con versiones X4, X5 y X6. En esta nueva versión X7 si cambió de alguna manera, sobre todo la presentación visual del programa cambió bastante y bueno, es importante renovarnos. Conocer las nuevas características de los nuevos programas que van saliendo o las actualizaciones de estos programas y es por eso que nos hemos decidido realizar la mayoría de nuestros tutoriales que teníamos en versiones pasadas. Desde la X4 hasta la X6 a esta nueva versión que es X7. Muchos de ustedes me han dicho que no han encontrado ya las funciones que tenía CorelDRAW anteriormente, puesto que cambió bastante. Pues este es el fin de este video tutorial y de esta serie que vamos a seguir sacando. Sin embargo, quiero aclararles a todos aquellos que ya tienen un nivel más avanzado de CorelDRAW gracias a que han seguido nuestros tutoriales. Quiero comentarles que no vamos a dejar de hacer tutoriales avanzados. Vamos a estar intercalando entre la actualización a la nueva versión X7 y por supuesto, seguir sacando más tutoriales más avanzados y así sucesivamente. Así que sin más por el momento, yo soy tu amigo Adam JP y comenzamos. Para iniciar tenemos varias formas de abrir nuestro programa CorelDRAW. Ya sea que tú tengas el ícono en el escritorio, que es este. Yo no lo muestro en este momento el ícono porque tengo oculto todos los íconos. Pero de la misma manera, si nosotros presionamos la tecla de Windows, que es la que tiene el logotipo en nuestro teclado, y presionamos la tecla R, se va a activar nuestro ejecutador. Vamos a escribir lo que tenemos aquí, CorelDRW. Si le damos clic en aceptar, automáticamente se empieza a abrir nuestro CorelDRAW, en mi caso versión X7. Se abre la pantalla de bienvenida y como nos damos cuenta, es muy similar a las pantallas pasadas. Sin embargo, viene lo que es la pantalla de inicio de una nueva manera. Viene completamente diferente y aquí vienen muchas opciones, que es sobre todo lo que a muchos nos confunde. Cómo empezar a generar un nuevo documento. En este momento me voy a disponer a abrir CorelDRAW X6 para que veamos un poquito la diferencia. Incluso la interfaz de cómo se abre es diferente. Y bueno amigos, así es como se abre nuestro CorelDRAW X6. Y nos damos cuenta que realmente, visualmente nada más, sí cambia bastante la apariencia y puede llegar a confundirnos. Pero no hay que preocuparnos, simplemente es exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo CorelDRAW X7. Aquí estamos viendo CorelDRAW X6. Nos damos cuenta que nos aparece aquí la ventana de empezar. A esto se le va a llamar ventana de inicio, ventana de empezar, pero en Corel X7 se va a llamar procedimientos iniciales, que es exactamente lo mismo. En ventana inicial o ventana de empezar en Corel X6 vamos a encontrar abrir reciente, que es precisamente todos los documentos que hemos generado anteriormente, en los que hemos estado trabajando recientemente. Se van guardando aquí de manera predeterminada y pues obviamente nos los va a mostrar. Vamos a encontrar un apartado que se llama empezar nuevo. Un nuevo documento vacío o un nuevo documento de forma predeterminada como plantilla. Esto es lo principal de la pantalla empezar en X6. En X7 vamos a encontrar exactamente lo mismo. Procedimientos iniciales, documento nuevo para generar un nuevo documento, un documento con plantilla de alguna manera ya prediseñada para empezar a trabajar y abrir algún archivo reciente, que son los que nos aparecen en la parte de aquí abajo. Nos podemos desplazar con este scroll que tenemos aquí, con esta barra de desplazamiento. Y pues nos va a mostrar un previo de las cosas que vamos realizando con CorelDRAW X7, que es exactamente lo mismo que en X6 todos estos. Es exactamente lo mismo mis amigos. No se me lleguen a confundir simplemente por el hecho de ver un poquito diferente la interfaz. Aquí tenemos abrir otro. En caso de que no encuentres en ninguna de estas opciones el archivo que estás buscando, que hayas ocupado recientemente, puedes darle clic en abrir otro y se va a generar una ventana para que puedas abrir el archivo que estás buscando según la dirección donde lo hayas guardado. En el caso de X6 igualmente encontramos abrir otro y se vuelve a desplegar la misma ventana. Vale, eso es exactamente lo mismo. Aquí vemos algunas pestañas que ya incluye también nuestro Corel X7. Simplemente nos los muestra de alguna manera diferente y de la misma manera nos incluye nuevas funciones. Hasta aquí creo que queda entendido cómo es X6. Vamos a pasar a X7 ahora y vemos esas mismas pestañas que veíamos en X6 pero representadas de otra manera, que son exactamente estas. Esta primera, que es procedimientos iniciales, es la que estamos viendo en este momento. En la parte de aquí, tú puedes hacer más grande la letra. En caso de que no lo veas muy bien, simplemente le das clic aquí y se va haciendo más grande o más pequeña según tus condiciones visuales. En la segunda opción tenemos el espacio de trabajo. Esta es una nueva función que nos incluye ya de entrada X7. Esto también lo tenía en X6 pero lo tenía en un menú guardado. Ahora ya nos los aparece como dentro de la ventana principal, dentro del espacio de trabajo. Cuando tú abres el programa, lo vas a poder cambiar inmediatamente. Pero ¿cómo funciona? Observen las propiedades que tengo yo aquí arriba. Yo ahorita tengo configurado Elite, que viene un espacio de trabajo más ligero. O sea, no viene tan cargado. Vienen, por decirlo de alguna manera, las opciones más básicas. Si tú quieres saber más al respecto sobre cada espacio de trabajo, simplemente lee la descripción que nos dice aquí. Tenemos en este caso Elite, observa lo que va a pasar cuando yo presione el Classic. Va a cambiar acá arriba algunas opciones. Vamos a darle clic en Classic y automáticamente se agregan más opciones que nosotros ocupamos. Esto es lo más parecido a Corel X6. Para que no te hagas tantas confusiones, ya viene de alguna manera este espacio de trabajo predeterminado como X6 para que hagas una transición de manera rápida sin tantas complicaciones. Este es el que yo te recomiendo. Muy bien, en predeterminado nos damos cuenta que no cambió nada de aquí. En la parte de aquí arriba sigue exactamente igual que en Clásico. Me voy a regresar a Clásico y observamos prácticamente lo mismo. Pero en predeterminado sí que cambia nuestro panel de administración. Nos aparece Alinear y Distribuir, nos aparecen estilos de color y así sucesivamente. Y además se agrega ya la paleta RGB y la paleta CMYK. Este también es un espacio que vamos a estar ocupando con frecuencia. Sin embargo, yo te recomiendo el clásico si vienes de X6 y no sabes cómo actualizarte a X7 o no sabes cómo agregar todo esto a X7, todos tus conocimientos anteriores a X7. Tenemos avanzadas que es precisamente para todas aquellas personas que se van a dedicar a hacer ilustraciones, diseños de página, recetarios y demás. Si nosotros le damos clic, por ejemplo, en avanzadas no nos aparece nada porque tiene un pequeño submenú que es Ilustración. Observen lo que va a pasar cuando yo presione Ilustración. Pues cambia prácticamente todo el espacio de trabajo. Incluso desde la pantalla de inicio ha cambiado porque se ha optimizado precisamente para hacer ilustraciones, guiones gráficos, anuncios de revista, flyers, tapas de libros y bueno, muchas otras cosas. Nos aparecen aquí entonces ya las paletas de colores. Aquí vemos el CMYK. ¿Y por qué nos aparece CMYK y no RGB? Porque si vamos a hacer una ilustración que se va a imprimir, pues obviamente nos va a optimizar estos colores a CMYK. Pero tú vas a poder agregar más adelante, por supuesto, colores RGB y lo que vayas a tener que ocupar. Simplemente cambia un poquito la presentación. Vemos de este otro lado el administrador de objetos. Es el que se abre. Aquí nos aparecen ya las pestañas. Se ha hecho más grande el espacio de trabajo precisamente para ocuparlo como una ilustración para que se vea todavía mucho mejor. Ok, tenemos el diseño de página que si nosotros le damos clic nos va a configurar el espacio de trabajo de una manera más optimizada. Nos damos cuenta que todo regresó a su lugar, pero de la misma manera en la parte de aquí arriba nos habilita las propiedades o las funciones más ocupadas a lo que es el diseño editorial. Ok, por ejemplo, el agregar títulos, subtítulos, el centrar dentro de una página, el poner el centro de los objetos, espacio inteligente. Bueno, todo esto se ocupa en el diseño editorial, lo que es la retícula y demás. Ok, tenemos también otra opción que dice aquí otro. ¿Qué es otro, mis amigos? Corel Draw siempre ha pensado en aquellos usuarios que utilizan otros programas que también son igual de populares como él, que sería Adobe Illustrator. Muchas personas llegan a hacer una transición de Adobe Illustrator a Corel Draw o de Corel Draw a Adobe Illustrator, pero muchas otras que para mí son las más inteligentes aprovechan las propiedades de cada uno de los programas. Si nosotros nos vamos a Adobe Illustrator, Illustrator no tiene una mesa de trabajo que se llame Corel Draw. Eso nos va a complicar un poquito la existencia porque no estamos acostumbrados a utilizar Adobe Illustrator. Sin embargo, Corel Draw ya implementó un espacio de trabajo llamado Adobe Illustrator que nos va a permitir configurar nuestro programa de tal manera que sea lo más parecido a Adobe Illustrator. Tal vez no cambien los nombres de las herramientas, pero sí lo que va a hacer es ponerlas en su mismo lugar. Si yo presiono Adobe Illustrator, nos damos cuenta sobre todo en la parte de este lado, de este lado derecho, pues que se habilitan los estilos de color. Y vemos aquí algunas opciones que son las mismas que utiliza Adobe Illustrator a la hora de estar abriendo nuestro programa. Una persona que viene de Adobe Illustrator y abre Corel Draw y pone que su espacio de trabajo sea de Adobe Illustrator, entonces lo va a entender mucho mejor. Sabe que aquí aparecen ciertas ventanas de propiedades de colores, convertir, por ejemplo, de un modo directo a otro los colores, personalizar precisamente los objetos, los matices de los colores, ventana acoplables de colores, como vemos aquí. Propiedades del objeto, que ahorita no me aparece absolutamente nada porque no tengo objetos aquí seleccionados. Estilos de color, los medios artísticos que nos aparecen en Adobe Illustrator, igualmente los vemos de este otro lado. Estilos de objeto y bueno, todo lo que contenga Adobe Illustrator se va a configurar, incluso las propiedades de aquí arriba. De la manera que lo tienen ellos, bueno, simplemente aquí en Corel Draw y sin ningún problema podemos trabajar. Esto es el espacio de trabajo. Ya vimos lo que es los procedimientos iniciales, que no es nada más que abrir un documento que tengamos, generar un nuevo documento o un nuevo documento por medio de una plantilla. Ya hemos visto el espacio de trabajo que simplemente es utilizar el espacio más óptimo de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Quédate con el clásico o con el predeterminado si eres un usuario ya antiguo de Corel Draw para que no tengas tantos problemas. Vamos a dejarlo en predeterminado, por ejemplo. De este otro lado tenemos la siguiente opción que son novedades y son precisamente las novedades que nos trae ya Corel Draw XE. Nos damos cuenta que de este lado podemos desplazar hacia abajo y ver las nuevas opciones que nos ofrece. Por ejemplo, el relleno de degradado ha cambiado un poquito, cómo podemos hacer las nuevas transparencias, los experimentos con las fuentes, cómo funciona Visual Studio dentro de Corel Draw. Bueno, tenemos un sinfín de cosas en las novedades que vamos a estar viendo aquí sin ningún problema. Simplemente seleccionamos la opción que queramos identificar, como en este caso suavizado de los objetos y podemos desplazarnos para ir viendo todas las propiedades y todas las nuevas novedades que nos trae ya Corel Draw XE. Ok, estas son simple y sencillamente las novedades y como se dan cuenta son un montón que ya vienen aquí en la pantalla de inicio. Tenemos por supuesto lo que es la ayuda y nos muestra tutoriales en video, las sugerencias de algunos videos. Si le damos clic, bueno, nos sugiere que veamos cualquiera de estos videos que tenemos por aquí. Podemos desplazarnos hacia abajo. Creación de un libro de recetas, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, se va a abrir un PDF, precisamente cómo podemos realizar este libro. Algunos consejos, proporción a Aurea, preparación del mercador de páginas para su impresión, etcétera, un montón de cosas. Y estos consejos son muy útiles porque no son de cualquier tipo de persona. Son precisamente personas que son diseñadores gráficos profesionales, que son Beta Taster de Corel. Por ejemplo, nuestro amigo Daniel Paez, que si tú eres fan de ADN de ese, ya lo has de conocer, él nos ha regalado muchas cosas. Si nosotros le damos clic sobre su imagen, pues nos va a aparecer el cómo realizó ese logotipo y nos va a aparecer, por supuesto, algunos consejos para nosotros poder realizar los nuestros. Todo esto, por supuesto, ocupando lo que es Corel Draw XE. Ok, aquí nos aparece toda su información de nuestro amigo Daniel Paez, que por cierto, en este momento me gustaría hacer rápidamente un anuncio. Él nos regaló esta imagen que tú estás viendo aquí completamente, así como se los digo, completamente vectorizada en Corel. No crean que es una combinación de fotografías. Cada elemento que está aquí es un vector realizado por nuestro amigo Daniel Paez, que es precisamente el que muestra Corel en su programa. Y simplemente te voy a dejar un enlace en la descripción de este video, donde tú vas a poder llegar a esta imagen y darle clic en me gusta, así como lo hice yo. Y por supuesto, tú también lo vas a poder hacer y más abajo vas a encontrar el enlace para descargar el archivo original, por supuesto, por parte de nuestro amigo Daniel Paez, para que lo puedas tener. Y pues le ayudemos con un like en este concurso que está haciendo Corel México. Así que por favor, apóyenlo, porque él nos ha apoyado bastante a nosotros con material, con trabajos realizados de una manera profesional. Bueno, la ha regalado, lo ha regalado a diferentes usuarios de ADN de sello, simplemente subo el enlace y ustedes lo descargan. Y bueno, es un trabajo completamente profesional y ustedes lo van a tener ahí, lo van a guardar de colección, como quieran. Pero van a tener un trabajo de una persona que es Betatazer directamente de Corel, ¿ok? Entonces, ahí se los dejo, ahí se los encargo. Y bueno, continuando con nuestro video, también vemos otras opciones, como es la información. Esto es lo que les decía, diseñar logotipo de club de fútbol, es este, diseñar una fuente, una tipografía en pocas palabras, ilustración y diseño de cubiertas de libros, igualmente algunos consejos y demás. Trucos y consejos, precisamente, de las herramientas. Estos son consejos de especialistas creando trabajos, ¿ok? Y esto que vemos aquí abajo son trucos y consejos, precisamente, que nos pone Corel para su programa. Acceso a los cuadros de diálogo rellenar, rotación de objetos, inclinación de objetos, creación de rectángulos del tamaño de la página y, bueno, algunos metacomandos que te van a sugerir. Protección de archivos PDF y, bueno, un sinfín de cosas que, si no las entiendes, tú no te preocupes que cada una de ellas la vamos a estar viendo a la hora de estar continuando con este curso. De este otro lado tenemos nuestra siguiente opción, que es la galería. Y en esta galería vamos a encontrar un resumen de los mejores diseñadores que tiene Corel. Y, bueno, vamos viendo algunos ejemplos que nos van mostrando para inspirarnos un poquito, para ver las maravillas que se pueden realizar con este excelente programa de vectores. Todo esto que ustedes ven aquí, mis amigos, son 100% vectores realizados con CorelDRAW. Para aquellos que crean que CorelDRAW no se pueden realizar cosas fantásticas, pues vean nada más y nada menos todo lo que tú puedes lograr hacer teniendo solamente un poquito de práctica. Y, bueno, te viene el enlace del autor de los archivos originales, ¿ok? Así que, para que ustedes se vayan inspirando, aquí tenemos lo que es nuestra galería. También tenemos este botón que es para las actualizaciones a CorelDRAW X7. Si hay nuevas actualizaciones, si no hay actualizaciones disponibles, lo podemos hacer desde aquí. Si le damos clic en continuar, se va a actualizar nuestro programa. Va a descargar las nuevas propiedades que ya tiene Corel X7 y así sucesivamente, ¿ok? Tenemos de este otro lado un poquito de la información de Corel.com y de este otro lado el registro y la suscripción que tú tuviste que realizar a la hora de adquirir el programa. Obviamente, aquí vas a cambiar las configuraciones de que si quieres que se actualice automáticamente o no. Bueno, todo esto te va a servir porque es la información de tu registro y tu suscripción dentro de CorelDRAW. Ok, bueno, pues todas estas son las opciones que nos muestra la pantalla de inicio. Simplemente, para generar un nuevo documento, le damos clic aquí donde dice documento nuevo y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. En el siguiente video tutorial, vamos a explicar cada una de las propiedades para generar este nuevo documento. Pero ya te quedó claro todas las propiedades nuevas que aparecen en esta nueva versión de Corel X7. Te quiero pedir un favor, suscríbete a nuestro canal de ADN de C Tutoriales en YouTube. Nos encuentras como ADN de C Tutoriales para que te lleguen las actualizaciones de los nuevos videos que vamos subiendo. Aquí ya tenemos pues una lista de reproducción, si vas hacia abajo, que se llama CorelDRAW desde cero con ADN de C Design. Para que veas los más de 40 videos que ya tenemos arriba, pero obviamente con software pasado, con versión X4 en adelante. Y bueno, se van a actualizar todos estos videos a la nueva versión X7. Nos puedes seguir en Facebook como Grupo ADN de C. Dale like por favor y sigue cada una de nuestras notificaciones de cada uno de los videos que estamos subiendo. Igualmente lo puedes hacer a través de Twitter como arroba ADN de C. O si quieres un trato más personal conmigo como arroba AdanJP. Igualmente en Google Plus como Grupo ADN de C o ADN de C Tutoriales nos encuentras. Dale un más y por supuesto mándame tus preguntas a asks.fm diagonal ADN de C. Yo soy tu amigo AdanJP y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chau chau. Chau chau.